El puerto de Brownfield, sin embargo, la cuestión de importación y demanda generalizada a nivel nacional pues ha impedido que entre gasolina en los montos que debería entrar a Matamoros y eso ha sido la mayor causa de los problemas. Nosotros desde Comparmén nos hemos posicionado de que debemos de operar una de las cosas del combustible, que nos haga falta combustible y sobre todo en el Bajío y hoy en día en Matamoros pues sí es una problemática bastante amplia que afecta de manera muy negativa a la industria, al comercio, a los servicios y a la agricultura. Entonces sí debemos y exigimos, lo hemos exigido ante el presidente de la República que deben solucionar este abasto de manera inmediata. ¿Tienen una idea de cuántos los está afectando aquí en Matamoros? Aquí en Matamoros todavía no, recordemos que apenas inició este proceso, bueno, está afectando muchísimo, pero en cuanto a montos, si refería aquí no tenemos un monto específico, pero está aumentando en tiempo para las personas, pero también en costo para las empresas se está afectando muchísimo. Se llevaba un dato en el interior del país hasta el sábado, llevaba un conteo para MEX que se llevaba perdido por lo menos en tres estados, en Querétaro, Guanajuato y Michoacán, 3.300 millones de pesos de pérdida. ¿Pero aquí en el estado no tienen un balance o en el municipio específicamente? Hasta el momento no, nosotros desde Data, Coparmex, estamos buscando hacer una estadística con las 1.600 empresas que participan en esta estadística, ver cuál es la afectación y en cuanto a eso emitir un comunicado. Yo creo que si en Matamoros apenas ayer noche le hizo crisis, ¿no? Sí. ¿Esa situación pudiera agravarse? Es decir, si no se soluciona, pudiera agravarse. Son pocas las empresas que pueden importar gasolina en Matamoros y que tienen los permisos para importarlas y son las únicas que están abasteciendo en la ciudad. Todas las otras se proveen de Pemex y Pemex es el que está teniendo el problema que importa hasta Reynosa o importa hasta Cadereyta, Nuevo León y de ahí se trae esa gasolina hacia acá, ese combustible. Por lo tanto, pues es responsabilidad del gobierno federal, pero también el gobierno federal, como no ha sido claro en explicar cómo solucionarán esta situación, pues no nos queda claro hasta cuándo pueden solucionar este problema. Sin embargo, sí es muy grave la situación que estamos teniendo en Matamoros, pero no es como en otras ciudades. Aquí sí hay empresas gasolineras que pueden importar su gasolina desde Estados Unidos. Tengo entendido, de hecho, que abastecía a Trinca a la derecha, pero...